Jorge Bonifacio, en la victoria en entradas extras para los Tigres del ISEI, Jorge, precisamente en tu debut, yo recuerdo que no es la primera vez. Yo recuerdo que en tu debut de hace dos temporadas hiciste lo mismo, accionaste y diste el batazo para ganar. Esta vez te vimos en tus primeros turnos, quedándote un poco hacia atrás, venías practicando desde hace tiempo. ¿Qué piche aprovechaste para conectar este imparable, Jorge? Él me tiró una recta en ese turno y como tú lo mencionaste, en los primeros turnos estaba un poco fuera de time. Pero gracias a Dios, de eso se trata, el primer día, tengo que cogerlo suave y confiar en el plan que tengo. Y gracias a Dios salió el buen resultado cuando lo necesitaba el equipo. Háblame de tu preparación, porque mucha gente decía, el Bonito todavía no está aquí, pero está practicando, se está preocupando, estuvo en la paralela. Tu preparación antes de estar aquí y me imagino que también el sentido de urgencia, de que el equipo estaba mal y tú tenías que jugar. Sí, como tú lo mencionas, fue un poco rápido, porque estaba esperando los papeles en Estados Unidos, estaba esperando la residencia y duré como dos semanas y media ya sin literalmente hacer nada. Y llegué al país, desde que llegué me prendí los motores porque vi la situación del equipo y que yo también lo necesito estar aquí jugando. Pero gracias a Dios, fuimos el resultado del día de hoy. Tienes ya más de dos temporadas que estás agotando una cantidad de turnos importantes. Esta también podemos contar contigo por mucho tiempo. Sí, sí. Yo estoy aquí hasta que la organización mía diga que ya, que no, que me pare de jugar, pero hasta ahora estoy hasta el final con el equipo. Hazle un mensaje a la Panática de Azul, Jorge, que se sienta confiada, ¿verdad? Claro, claro, que confíen en nosotros, que nosotros tenemos mucho que dar y que vengan a apoyarnos, que con el apoyo de ellos la energía de nosotros sube y que vengan a apoyarnos. Felicidades, Jorge, gracias. Gracias a todos. Seguimos con más.